¿Qué tan diferentes se sienten jugar en un estadio de Grandes Ligas con un cuarto de entrada a un estadio latino lleno como en Guadalajara? ¿Qué tan diferentes como jugador vivir esa experiencia? Claro, es diferente, es muy diferente. Lo hemos dicho varias veces, que cómo sería si este fuera el equipo de nosotros de la temporada. Pero pues, yo digo que es con el sabor que jugamos, con el sabor que jugamos, con la ayuda de nuestros fanáticos. No solamente los de nosotros, Dominicana tiene muchísimos fanáticos, Venezuela, México, allá tenía muchísimos, obviamente, porque estábamos en México. Pero el sabor que se juega en las áreas latinas, en los hispanos, es increíble. Obviamente, se juega con mucho sabor y tratar de ganar los juegos que faltan. ¿Considera que se goza más un juego de pelota en el Caribe, en un lugar latino, México, o ya sea dominicano, Puerto Rico? Disculpa, disculpa otra vez. ¿Considera que se disfruta más el béisbol? Es decir, no se vive de una manera tan fría como se puede percibir aquí. Claro, claro. Yo pienso que es similar, es similar el sabor del béisbol. Obviamente, hay muchísimos más dominicanos que puertorriqueños en grandes ligas y en ligas menores. Eso es lo que estamos tratando. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias.